El monitoreo del gobierno de Estados Unidos sobre el avance de la viruela del mono demuestra un continuo incremento de contagios. Según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, en toda la nación ya hay más de 6,600 casos confirmados. Y según la misma base de datos, en 48 de los 50 estados del territorio se registran contagios del virus. Nueva York, California e Illinois han declarado estado de emergencia por los brotes. Por ejemplo, en Los Ángeles, las autoridades identifican los sitios donde deben enfocar el esfuerzo de inmunización. Estamos aquí en West Hollywood. Este es el primer sitio público de vacunación contra la viruela del mono en West Hollywood. Estamos emocionados porque estamos llevando la vacuna a lugares donde viven y trabajan personas que podrían estar en alto riesgo de exposición, facilitando que las personas accedan a la vacuna contra la viruela del mono si la necesitan. Hasta el momento, la prioridad en Estados Unidos se centra en el suministro de vacunas dirigidas a la población vulnerable. Así que pude conseguir cita justo cuando llegó y estoy tan feliz de haberla conseguido porque, no sé, después de pasar por COVID, yo no quiero ser susceptible a nada más que pueda lastimarme y también desfigurar mi cara o mi cuerpo. La Organización Mundial de la Salud afirma que hay más de 25,300 contagios registrados en 83 países del mundo, con mayor incidencia en Europa. La tasa de mortalidad se debate entre el 3 y el 6 por ciento y varía de acuerdo con los niveles de atención de salud pública. El pasado 23 de julio, el organismo declaró la expansión del virus como una emergencia de salud pública de interés internacional. Jorge Agobian, Voce América.